¿Me dices en serio que no has visto a dos metros bajo tierra? No me jodas, tío. Si es de las 10 imprescindibles. En la época de The Wire, de A Dos Metros, de Los Sopranos... O sea, en la época buena de las series, nadie veía series. Yo sí. La Casa de Papel, bueno, para ser española... está bien. Yo he sido guionista, tío, y aquí es que es muy, muy difícil hacer series. Da igual que tú llegues con 15 ideas brillantes, que no te las van a comprar. Pelis, pues ni me planteo ver una peli. Es que hoy por hoy es mucho más difícil encontrar una peli buena que una serie buena. Me das a elegir. Entre salir a cenar un sábado por ahí o quedarme en casa, pedir al chino y ver una serie con mi chica, yo me quedo con la segunda. El nuevo cine son las series. El Ministerio del Tiempo. Es una copia del Doctor Who, no tiene más.